No sé cómo le voy a hacer pero me voy a llevar porque ya se llenó la camioneta Hola, seguidores del que bonito es lo bonito Good morning por la mañana Vamos a empezar a trabajar Y que nuestros amigos americanos saquen cosas chidas para nosotros Bienvenidos Si te gustan los videos suscríbete y regálame un bonito like y activa la campanita de notificaciones De esa forma me estás apoyando De antemano gracias Que comience el show Esas sillas están de guau Es un lujo Porque están hechos de madera y cuero El mueblecito igual De diseño tiene algunos patitos O sea que sirve como banquita y para guardar cosas Una patineta Y también giran La madera es original Si ven el colorcito Por lo pronto van a ir acostaditas Lo que es tener dinero Lo bueno es que el cuero no está dañado Se pueden levantar o bajar aquí en esta parte El mueblecito también Me gustó bastante Se pueden guardar los juguetes para los chiquitines Que huele Lo vamos a limpiar como se debe Déjenme ver si encuentro el cargador Y si no tengo uno en la casa Zapatos para jugar golf Y no está el cargador No hay problema Me fue súper bien Con las sillas que encontramos Ya nos ganamos Ya nos ganamos un dinero extra Pura madera Se ve que remodelaron la casa Bicicletita Sucia Sucia pero la podemos limpiar Es parte de la cama Excuse me Can I take the bike? Yes you can take the bike Thank you so much You're welcome I don't think anything else here Is worth anything But the bike I did feel a little bad Our kids are grown And my husband didn't want a good wheel of the speed And we put it in the car So yeah It should be good Ok thank you so much I appreciate it Dice la señora que la bici si sirve Que su hija ya creció Y ya no lo necesita Tiene mucho tiempo Que no le dan uso Las llantas Se miran bien Y no la usaron bastante Más muebles Pero no sirve La mesita tal vez si La silla está dañada Todo esto Enlazador Tendremos suerte con la mesita Pienso que si Esta para que vean Miren Mesa de centro Para una salita Que podemos rescatar de aquí Bicicletas Que tal está Ya no tiene las patitas de abajo Mucho fierro para el reciclaje El carrito está quebrado Tiene un gran Hoyo aquí Las bicicletas Eso para que vean Si están buenas Una Y esta otra Le vamos a acomodar La cadena Eso sería todo Lo demás No me sirve Para reciclar Está muy Muy bien Esta mesita Lo voy a poner Adentro de la camioneta Porque me ocupa Mucho espacio La camioneta No es muy grande Ya se está llenando Las sillas Son las que me ocupan Bastante espacio Pero ni modos No los puedo dejar Que bonito Es lo bonito Ahí está Vamos a seguirle Otra patineta También es eléctrica En esta parte Se conecta Y se puede doblar Me parece Pero no se come Y por este lado Hay una bici Vamos a ver wow la pude ver y la vamos a rescatar los diseños que trae calentador de agua dice mi amigo que no encuentra lugares donde reciclar le digo pues si hay bastantes partes lo voy a llamar para decirle que si quiere venir a recoger eso porque he visto bastantes cosas que si están buenas para el reciclaje estoy mirando un juguete y se me hace que es gratis lo dejaron en este lugar para que el camión de basura no se lo lleve es hora de aprender purple ya vieron que si funciona los monitos están de guau las sillas me ocupan bastante espacio mire el tiempo que invertí cuando les grabé el video donde anduve recorriendo las áreas solo para revisar y ver si me puedo encontrar cosas buenas aquí están los frutos valió la pena la inversión y si tiran cosas buenas que tenemos aquí caminadora no pero saben que le hace falta partes la carrera está bien sucia y aquí en este lado está quebrado no sé por qué está así el mueble mordida que le pegaron ahí la maletita sí que está chévere tiene buen diseñito le hace falta su llanta les voy a mostrar porque luego dicen que que por qué no me lo llevo si ven solo la maleta quiero darle las gracias a todas las personas que me siguen en youtube y en facebook en youtube ya somos más de 100 mil suscriptores y en facebook tenemos casi 5 mil seguidores más muebles y un televisor samsung con su basecita control y de este lado otro mueble pero ya no tengo espacio en la camioneta el televisor miren me lo voy a levantar saben que se me hace que voy a ir a la casa a descargar y voy a regresar pero la televisión lo voy a poner aquí adentro porque no quiero que se me raye otra banquita otra banquita la silla la silla está quebrada de aquí le hace falta una patita lo que si me interesa es esta banquita la moví para que la puedan ver bien lo mejor que se pueda el color el color de madera que tiene me encanta no sé no sé cómo le voy a hacer pero me lo voy a llevar porque ya se llenó la camioneta les cuento que con la banca se llenó la camioneta hasta el tope no tengo más espacio lo que voy a hacer es ir a casa a descargar todo lo que me encontré y voy a regresar ¿saben por qué? estoy mirando muchos muebles que todavía sirven se me cuidan y que tengan un excelente día y una vez más muchas gracias por todo el apoyo que me están dando a las personas que también ya siguen a mi amigo soy Perea en acción se les agradece en los comentarios voy a dejar el link de mi amigo por si gustas ver los videos de él mis amigas les mando un besote bien grandote hasta donde quiera que se encuentren y a ustedes mis amigos fuerte abrazo ánimo en todo lo que hagan nos estamos watchando en el próximo video en el próximo video